Acá estamos con zanahorias y vamos a ver si... Esta es la sembré, por esto es clave saber, o sea poner la fecha, la sembré 16 de julio. Tardan bastante las zanahorias, hay que raliar, que raliar es ir sacando algunas semillitas, o sea, algunas plantitas que van creciendo todas muy juntas. Y estas son baby zanahoria, que yo esto, o sea, lo podés meter en la ensalada o si no, acá lo meto en el compost. ¿Este el brote? Pero si no crecen todas muy juntitas y no... y compiten entre sí. Pero bueno, como les faltan, vamos a cosechar una. Para ver, pero... Están minis. Ah, sí, 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 sí. Falta. Y acá se dan súper bien, la verdad. ¿Y esto lo vas a raliar o vas a dejar...? Sí, lo tengo que raliar. Pero es un trabajito como ese. Tengo un re laburito acá y siempre digo... Y acá me muero, qué difícil decidir. Sí, yo igual ya es como que... Tripa corazón. Sí. Sacás. Lo saco y muchas veces me preguntan, no, pero esto, vuelvelo a plantar. La verdad es que la zanahoria no se banca al trasplante y menos cuando se va así tan grande. Este es para... capaz que la podés tomar. Sí, obvio, obvio. Pero esto me da... Sí, yo lo que hago es me lo llevo cuando están igual más así. Esto, la verdad, las hojas también se comen. Las metés en la ensalada. Y esto, por ejemplo, para raliar. Vos tenés que raliar acá. ¿Cómo tomás la decisión de qué sacás? Las más chiquititas. O sea, si tengo acá... La más chiquita de acá, mami. Por ejemplo, acá que tengo muchas muy juntitas, esta... ¿Las del medio o del borde? Bueno, la más chiquita. Sí, la más chiquita. Y si tengo dos muy pegadas, que son muy grandes, saco una. Pero sí, es un re laburo. Bueno, ahí no salió sin nada. Es psicológico el laburo este. Re. ¿Por qué? Bueno, ahí no salió sin nada. Acá tenés unas chiquitas. Acá, mirá, esta de acá. Exacto. Acá, mirá, esta de acá.